Si lo tuyo es el fútbol, las lesiones no pueden ser un problema. Lleva siempre en tu bolso la solución. Merpal, la marca número uno en diclofenaco para el rápido y efectivo alivio del dolor. Ideal para traumatismos, esguinces, desgarros y contusiones. Ahora en formato spray para una cómoda y fácil aplicación. Merpal, la marca líder va contigo.